Gracias por seguir con nosotros, estamos conversando con Luis Carvajal, quien es coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vocero de la Coalición para la Protección de las Áreas Protegidas. Luis, le decía al principio, antes de irnos a la pausa, que no hablara del tema de Loma Novilleros, que ahora resulta que hay una persona que es dueña de parte de esos terrenos ahí adentro. Mira, hablar de Loma Novilleros nos obliga a hablar de la vecina Loma Siete Picos, que se convirtió por decreto presidencial en Parque Nacional Loma Siete Picos. Lo Manovilleros, que fue una zona bastante degradada en un momento determinado, se convirtió en el centro de reforestación donde iba toda la gente que iba de Santo Domingo a sembrar. De hecho, muchos ambientalistas, entre los que me incluyo, criticamos de manera continua el hecho de la cantidad absurda de plantas inadecuadas que se sembraron allí. Y un milagro de la naturaleza, un huracán, George, en asunto de dos horas, limpió los manovilleros. Y le hizo ese enorme favor a la República Dominicana de corregir un patrón inadecuado de reforestación y frente al llamado inmediato de frenar esto, de no continuar, la naturaleza, cuando se recuperó, cuando vino esta eclosión del trópico, como se llama el fenómeno de incremento de la productividad biomásica que se verifica después de los huracanes, nos legó esta maravillosa Loma que constituye un espectáculo visual para los que van o vienen desde Santo Domingo al Cibau y viceversa. Pues sí, allí se encuentra este proceso, al igual que en Loma Siete Pico, estamos encontrando una gran cantidad de agricultura furtiva, estimulada alguna por funcionarios o por gente de poder, que está implicando la apropiación de áreas protegidas. Quiero decirte que Loma Novillero no tiene problemas de propiedad, como pudieron haber tenido otras áreas, igual que no lo tiene Siete Pico. En Siete Pico se ha abordado con bastante racionalidad, se estudió bien el área y por lo tanto esta violación es algo que estamos obligados a corregir. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio del Medio Ambiente suele estimular las ocupaciones porque la práctica ha sido primero la condescendencia con el ocupante y luego utilizar dinero tuyo, mío, de los camarógrafos que están aquí, en compensar a quienes deberían financiar el daño que han provocado. Lo estamos viendo, por ejemplo, con una agricultura intensiva en capital, en tecnología y en mano de obra, ubicada en el entorno de Valle Nuevo, donde lo que se está protegiendo no es la mano de obra que se contrata en condiciones sumamente precarias, sino a inversionistas que apropiándose de un terreno público de manera irregular, supuestamente asumen derechos que le son luego garantizados, creando una situación que se va fundamental en el hecho de que ciertamente muchas de las áreas protegidas, donde ha habido expropiaciones, estas no han sido compensadas, no han sido compensadas adecuadamente, o se ha compensado a quien no es, o se ha hecho como en los Haitíes, que los recursos que había para abordar el problema social que generaban se utilizaron para la politiquería, para la corrupción. Entonces, toda esta falta de institucionalidad que convierte, o sea, que genera una inacción del Ministerio, que a veces mejor cuando no actúa, porque a veces actúa para defender al depredador. En este caso, nosotros esperamos que las denuncias que se han hecho sean rápidamente asumidas, ocurre que los hechos... Y que se actúe entonces en consecuencia, porque lamentablemente en el tema ambiental un aspecto que también se ha planteado es que cuando el Ministerio, en algunos casos también está el tema de la Procuraduría de Medio Ambiente, que es inoperante, es decir, que hay una serie de problemas que Luis definitivamente le vamos a invitar para una próxima entrega, para que conversemos un poco más amplio de este tema, porque es muy importante, y sobre todo ahora que están saliendo estas denuncias, de que la coalición y también los ambientalistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues acompañen a la población, como lo han hecho a lo largo del tiempo, con este tipo de denuncias. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y estar aquí con nosotros. A ustedes, gracias también por estar ahí en La Cosa Como Es, recordarle que en una próxima entrega entonces seguiremos abordando este y otros temas ambientales, también de interés nacional, que les corresponden a cada uno de ustedes. Será hasta una próxima entrega. Gracias por su sintonía.